14 de febrero, Día de los Enamorados, es la fecha ideal para algunas parejas que buscan contraer matrimonio o manifestar su intención de hacerlo. Y según la representante del Registro Civil de Iquique, que este año haya caído en día lunes, no fue impedimento para las 16 parejas que aprovecharon esta emblemática fecha. Nosotros casi no tenemos matrimonios el día lunes, porque la gente está dedicada a otras cosas. Generalmente lo deja para los fines de semana, pero hoy día ha sido especial. Inclusive tengo seis matrimonios a domicilio hoy día. Una fecha especial para la cual el propio Registro Civil preparó flores y globos alusivos a este día y que amenizaron y dieron un toque especial a uno de los momentos que seguramente esta pareja no olvidará. Si uno se casa porque la gente se quiere, se ama y no es por obligación. Somos dos personas enamoradas, nos queremos y este es un buen día para reafirmar nuestro amor y para consolidarlo. En todo el país fueron 323 las parejas que manifestaron el sí quiero para unirse en matrimonio, lo que demuestra que el romanticismo continúa ejerciendo su poder entre los enamorados cada 14 de febrero. ¡Gracias!